Buenas tardes hermanos y hermanas, estamos en el Asentamiento Humano Cerro Candela, acá con la mamita Marina Cárdenas, ¿no? Esta mamita es una persona de tercera edad, sin embargo todos los días sale a buscar algún alimento que la gente generosa le pueda donar, le pueda ayudar, ¿no? Nosotros queremos tocar el corazón de cada uno de ustedes para que puedan solidarizarse con la mamita, ¿no? Desde lo que ustedes ya no puedan, cosas que no usen, que les pueda servir a la mamita. Marina Cárdenas y Larión. A ver si me podría darme unas cuantas ayudas, hermano, no tengo posibilidad, soy humildemente, no tengo estudio, no tengo nada, mi casita es pobreza, a ver si me podrían apoyar mi papacito, ningún bono, ningún, no tengo nuestra tercera edad, tampoco no me toca, ayúdame, por favor, papacito lindo, les pido con todo mi corazón, solo les pido que se me podrán ayudarme, papacito, ayúdame, padre, no tengo posibilidad para mi hija. ¿Tú andas, tú caminas todos los días? Ando todo, desde lo que he empezado, desde el 10 de marzo del año pasado, sigo caminando a voluntad de Dios nada más, y estaba, y yo no le disculpen a la iglesia, yo me iba, como 3, 4 añitos, yo me grababa en mi cabeza, no sé leer, pero pidieron la... Esa de ahí es tu cocina, ahí cocinas, ahí preparas tus alimentos. No, mamá, no, esta cocina es regalado. Ah, no, ahí es donde la leña. Esta es leña, aquí es tu cocina. ¿Cómo cocinas tú, a leña? A leña, mamá, toda mi vida, mamá. Mamá. A leña. Ahí está mi olla también, acá, ahí está todo mi olla, ahí está. Acá también tengo ollitas negras, mamá. Todo eso también es regalado, mamá. No sé qué, papacito, no hay en todos. Gracias, papá. Nada más, papá, es lo que yo puedo. Gracias, papapito.